Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer cuscús en el estuche de vapor liquid. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser un vaso de semola de trigo, dos vasos de agua y un chorrito de aceite de oliva. Ahora vamos a preparar la receta. Lo primero que vamos a hacer es poner los dos vasos de agua en el estuche de vapor. Y el chorrito de aceite de oliva. Ahora cerraremos el estuche. Y lo vamos a poner en el microondas durante 10 minutos a potencia máxima. Una vez que ha pasado el tiempo, sacaremos el estuche. Y vamos a añadir el vaso de semola de trigo. Y con la de una cuchara, lo vamos a esparcir un poquito, para que quede toda cubierta con el agua. Ahora cerraremos el estuche. Y lo vamos a dejar reposando durante 15 minutos. Una vez que ha pasado el tiempo de reposo, ya tendríamos nuestro cuscús en el estuche de vapor. Pues nada, amigos y amigas, espero que se animen a probarlo. Espero que les haya gustado. Un like se ha sido así. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!